¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Queridos hermanos, tengan todos ustedes un caluroso bienvenido a esta celebración eucarística. Los invito para que la vivamos con mucha fe y con mucha devoción. Soy el padre Larry Jaramillo de Amén Comunicaciones. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la feliz resurrección de Juan Guillermo Vélez. Oramos también por la salud de Liliana Uribe. Y oramos por todas las almas del purgatorio para que el Señor las tenga en su misericordia. Iniciamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos dignamente nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Hoy celebramos la memoria de Santa Cecilia. Oremos. Oh Dios, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, concédenos, te pedimos, que todo lo que nos has transmitido acerca de tu servidora, nos mueva a imitar sus ejemplos y a pregonar las maravillas de Cristo tu Hijo, realizadas en quienes le sirven. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y apareció una nube blanca y sentado sobre la nube alguien como un hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Salió otro ángel del santuario, clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega. Ha llegado la hora de la ciega, pues ya está seca la miez de la tierra. El que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cegada. Otro ángel salió del santuario del cielo, llevando él también una hoz afilada. Y del altar salió otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos están maduros. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alegrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo, Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él le dijo, Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. O bien, está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero. Pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, los invito para que meditemos brevemente la palabra del Señor. Abramos nuestro corazón para que sea la palabra de Jesús a tocar lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestra alma. Estamos viviendo en la Iglesia la última semana del Tempo Ordinario. Estamos para iniciar el tiempo de Adviento. Y las lecturas que nos presenta la liturgia de la Iglesia en esta semana nos pueden causar algo de temor, porque son lecturas un poco fuertes de guerras, de caristías, de pestes. Nos habla de que está por llegar, como muchos dicen, el fin del mundo. Está algo por terminar. Y el Evangelio nos habla de un final. Está llegando el final de algo. Y tal vez muchos de nosotros estemos viviendo el final de un ciclo, de algo que estemos viviendo en modo particular. Un estudiante puede que esté terminando su época de estudio, su bachillerato, su universidad. Puede ser que una persona que ha trabajado por mucho tiempo esté cerca a su pensión y entonces esté concluyendo ya su ciclo laboral. Puede ser también que una persona que esté grave de salud y sabe que están llegando sus días para el encuentro con el Señor. Entonces, está pensando ya en ese final. O tal vez alguna relación que alguien de ustedes haya vivido, una relación amorosa que esté terminando, lamentablemente, por diferentes motivos. Y cada uno de nosotros puede pensar qué está terminando en su vida en este momento. Y el final de algo muchas veces nos presenta y nos da miedo, nos da temor. Y nos da temor enfrentar el final de algo, concluir algo. Porque las cosas nuevas a veces crean temor. No sabemos qué es lo que está por iniciar, qué es lo que está por venir. Entonces, creemos que perdemos seguridad, que las cosas no van a salir bien. Nos da temor, nos da miedo. Pero el Señor nos dice algo muy bonito en el Evangelio del día de hoy. Aunque nos habla de guerras, de pestes. Y si miramos al mundo, estamos llenos de guerras, de caristía, de pobreza. Estamos viviendo tiempos difíciles, que en algún modo parecen el final, el final del mundo. Pero el Señor nos dice, a ti y a mí, nos dice, no será el fin. El fin no será enseguida. Es decir, lo que estás viviendo en este momento no es el fin. Si estás viviendo, si estás atravesando un momento difícil, no es el fin. Si tienes temor en algo, no es el fin. Tienes miedo, no es el fin. Porque el Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor te acompaña, el Señor te guía en tu camino. No es el fin. Así que los invito para que esos temores que tenemos, esos miedos que tenemos, los pongamos en la mano del Señor. Para que Él nos ayude a seguir adelante con fe, con coraje, con fuerza. Porque no es el fin. El Señor te ayuda. Si te has caído, Él te levantará. Si tienes miedo, el Señor te dará fuerza y seguridad. Porque no es el fin. Aunque estemos viviendo tiempos difíciles, aunque estés viviendo tiempos duros en tu vida, no es el fin. Porque Él está contigo. Y si tú lo crees, vas a seguir adelante, saldrás adelante y tendrás la capacidad de levantarte y salir triunfante. En esa pequeña guerra que tu corazón está viviendo, en ese temor que estás viviendo, saldrás triunfante. Así que, como dice el salmista, concluimos esta reflexión diciendo, llega el Señor a regir la tierra. Y el Señor también nos dice, dice, delante del Señor que ya llega, llega a regir la tierra. Regirá el orden con justicia y los pueblos con fidelidad. Así que, pongámonos en las manos del Señor para que Él nos siga acompañando. Que así sea. Una espiga dorada por el sol Y el racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo Bendito sea Señor, Dios del universo por este vino Sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te pedimos Señor que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia Por tu gracia te sean agradables Así como te fue grato el combate de su martirio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Porque la sangre en Santa Cecilia Martí derramada como la de Cristo para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas de tu poder Por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil lo fortaleces para que te dé testimonio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por eso con las virtudes celestiales En la tierra siempre te alabamos Proclamando tu grandeza sin cesar Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé Santo, 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 es el que nos redime Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Obedientes a la palabra del Señor Nos unimos todos con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Desen fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Alza tus ojos y mira Que la cosecha Que la cosecha está lista El tiempo ha llegado La miez está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones A todas las naciones Que Cristo es La vida Y será Llena la tierra De su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Oremos Dios nuestro Que coronaste a Santa Cecilia Con la doble victoria De la virginidad Y del martirio Concédenos Por la eficacia De este sacramento Vencer con fortaleza Todo mal Y obtener la gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos y hermanas Los invito para que Pongamos también Nuestras intenciones Y nuestras vidas A la intercesión De María Santísima Así que Oremos todos juntos Bendíceme Oh María Auxiliadora Que tu bendición Santísima Permanezca en mi noche Y día En la alegría Y en la tristeza En el trabajo Y en el descanso En la salud Y en la enfermedad En la vida Y en la muerte Y durante la eternidad Oh bendición De María Auxiliadora Dichoso Quien te la pide Recibe y guarda Y después de obtenerla Aquí en la tierra La lleve En su último suspiro Como prenda De vida eterna Amén Nuestro auxilio Está en el nombre Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y sus familias Y les acompañe Siempre Amén Glorifiquemos al Señor Con nuestra vida Vamos en la paz De Cristo Demos gracias Gracias a Dios Auxiliadora Oh Virgen Bella De nuestra vida Sé tú la estrella Tus hijos somos Voce nuestra guía Auxiliadora Madre querida Madre querida Madre querida Gracias por ver el video.